¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en su programa Beckham Brokers en esta fría, yo creo que es decir, casi casi congelada mañana de jueves aquí en la ciudad de Querétaro. Estamos muy contentos de estar de nuevo con ustedes. Mi Rebe ya está allá en cabina y los venimos los dos de verdad preocupados porque imagínense el frío que hace que hasta los pingüinos traen chamarra. Así es que, pues bueno, vamos a empezar y les tenemos ya noticias para el día de mañana. Recuerden que tenemos la conferencia con la angelóloga Ariadna Tapia, de hecho estamos esperando ahorita que se comuniquen con nosotros para tenerla en vivo, aquí un enlace vía telefónica con Ariadna. Y pues si todavía no han apartado sus boletos para esta conferencia, apúrense porque tenemos cupo limitado. Así es que les recordamos, esto es en el CKT 175, mañana a las 6 de la tarde para que vean toda la información en nuestra página de Facebook de Beckham Brokers y puedan estar con nosotros allá en esta conferencia con Ariadna, en donde vamos a estar trabajando, bueno, ella va a estar canalizando toda la parte de Los Ángeles en esta conferencia que es justamente de Creando Abundancia con la ayuda de Los Ángeles, que la verdad va a estar sensacional. Así que nada más vamos a esperar un momentito en lo que Ariadna nos, se comunica con nosotros. Y mientras vamos platicando, también el próximo 17 de diciembre vamos a tener la cuarta edición de charlas para divorciados. Esto que ya se está empezando a hacer una tradición aquí en Querétaro, que estén con nosotros en estas conferencias que la verdad son muy, muy, muy interesantes. Y no se vayan mucho con la pinta de que, ah, pues es solamente para divorciados y si no estoy divorciado entonces no voy. No, esto es para divorciados y solteros. ¿Cuál es la idea? No solamente se tratan temas que sean directamente de pareja, de matrimonios, sino que también, o sea, parejas que no se hayan casado, parejas que estén teniendo algún tipo de problemilla por ahí y que sea momento justo para poderlo resolver. Esto es justamente la misión de estas charlas, de charlas para divorciados y solteros. El poderles ayudar por medio de un equipo multidisciplinario el que puedan resolver estas situaciones que pudieran llegar a tener en sus relaciones. solamente, como les digo, que puedan prevenirlas antes de que sucedan. Si están desafortunadamente ya en la parte del proceso de divorcio, bueno, pues, ¿de qué manera pueden ambas partes solucionar estos, pues estos conflictos que se pudieran dar, que siempre es un proceso, pues de verdad desgastante, el cómo poder pasar justamente estos, pues este trance de la mejor manera posible, de la manera más cordial posible. Está con nosotros la coach Peri Peña, está también el licenciado, ¿sí? Ah, ya justamente tenemos ahí en pantalla la información. Está también con nosotros Gustavo Hernández, que él es nuestro abogado, experto en lo familiar, que él les va a dar toda la parte legal de, ya sea que estén, justamente como les digo, ya en la parte de este, pues desafortunado proceso de divorcio. Nosotros somos pro-parejas, pro-familia, pero pues muchas veces llega a pasar esta serie de situaciones por, pues por estas cuestiones de, pues que ya no hay la misma convivencia, se empieza a romper la comunicación. Entonces, es por eso por lo que hacemos estas pláticas. Va a estar con nosotros también el psicólogo, es Octavio Torres, nuestro psicólogo, que él es experto en la parte de, pues de toda la parte humanística, sobre todo, pero sobre todo mucho la parte de hombres. Así es que recuerden, el próximo 17 de diciembre en el pueblito de la Cruz, ya vieron por ahí la información. Y vamos, ya tenemos la información, el enlace con Ariadna Tapia, si me permiten un momentito, vamos a ponerla aquí directamente en el altavoz, donde es el altavoz, aquí es el altavoz. Bueno, 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 está la llamada como en espera, vamos a ver si nos contesta Ariadna por acá. Bueno, está como en espera la llamada. Bueno, mientras seguimos platicando con ustedes de charlas para divorciados, como les comento, entonces, esto es el 17 de diciembre a las 7.45 es la cita en el pueblito de la Cruz para que puedan acompañarnos y puedan estar también, como les digo, con nuestros expertos, con la coche peripeña, con el licenciado Gustavo Hernández, con el psicólogo Octavio Torres y nuestra invitada especial que ha estado con nosotros durante esta serie que ahorita vamos con la cuarta edición de charlas para divorciados con nuestra querida Eli Martínez, que ella pues nos da puntos de vista también muy, muy, muy importantes. Y pues seguimos aquí, a la espera, no sé qué sucedió. Bueno, bueno. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, estamos esperando ya nada más el enlace con nuestra querida Ariadna Tapia para que nos platique un poquito qué vamos a estar haciendo y con cómo vamos a estar trabajando el día de mañana en el CKT 175. Ah, ahí está ya justamente en la información para que puedan igualmente apartar sus lugares y puedan acompañarnos en esta conferencia que de verdad va a estar sensacional. Va a estar también nuestro estimado Jerry Fuentes. Van a estar varias personalidades junto con Ariadna. Ahí justamente estamos viendo imagen con Jerry Fuentes. ¿Quién más vamos a tener por ahí, Rebe? Ah, Israel Escoto. Ah, no había reconocido por ahí la fotografía. También va a estar con nosotros. ¿Quién más vamos a estar por ahí? Nuestra querida Sandra Luz también, que también nos da muchos consejos también en cuestiones de Los Ángeles y en canalizaciones. ¿Quién más vamos a tener este rebe? Y a, por supuesto, nuestra queridísima Ronnie, que ella es Master en Teta Healing, que también va a estar también con nosotros acompañándonos en esta conferencia con Ariadna Tapia. Así es que para cualquier consulta que quieran también hacerles a ellos, con todo gusto se van a poder acercar a ellos, van a poder hacerles también sus preguntas y vamos a estar con mucho gusto pues conviviendo todos allá. Allá vamos a estar, mi querida Rebe y su servidor van a estar también ayer, mañana, ahí en el CKT 175. Y estamos ya nada más, esperando. ¿Ya estamos al aire? Ya, ya estamos al aire. Ariadna, ¿nos escuchas? Hola, muy buenos días, sí, nos escucho. Ariadna, ¿cómo estás? Habla José Antonio Cerecer. Hola, porque estoy muy bien, ya muy preparada para este video, que es mi querida, ¿no? El tiempo y suena como ya mañana. Perfecto, no, pues nosotros ya entusiasmadísimos de que ya andes por acá y ya como te dije la vez pasada en el programa pasado, mucho que platicar tú y yo. Claro que sí, vamos a platicar, dar mi sentido. Y pues yo estoy muy feliz porque además vamos a tener una conferencia maravillosa de abundancia, vamos a hacer una intervención muy profunda, un trabajo integral, interactivo. Y bueno, sobre todo lo que buscamos todos es un resultado. Vamos a tener resultados a partir de que nosotros vamos a tener esta conferencia maravillosa, desarrollo humana en relación a la abundancia, todos los aspectos de humanidad y también vamos a contactar con el guardia. Uy, perfectísimo. Yo creo que esa es una de las cosas que más está esperando la gente de Ariadna. Yo como que, bueno, a mí en lo personal me ha tocado igual estar en conferencias de canalizaciones y todo, pero como que siempre nos hace esa falta de, bueno, yo realmente cómo participo, ¿no? Como que siempre llegamos como escuchas, pero nos hace falta como esa partecita de, bueno, ¿y cómo participo en esto? Así es, José Antonio. Fíjate que desde el principio de mi carrera como conferencista, los ángeles me marcaron mucho esta pausa, que las conferencias tienen que ser interactivas, porque de lo contrario, pues se consideran más recientes de escuchar a una persona, pero algo que es importante es que estar de acuerdo o no con lo que dice la persona no lo alcanza familiar, hasta que no, realmente no realices un trabajo interactivo a lo largo de la conferencia. Entonces, bueno, ese es el estudio que tienen mis conferencias siempre, hacer un trabajo integral, un trabajo desde la parte humanista hasta la parte visual, para que pueda haber un avance significativo para toda la gente que asiste, un regalo que no solamente se va a dar instantáneos para todos los tres de Navidad, porque son herramientas que se les entregan para que ellos sepan qué hacen, por qué lo hacen, para qué lo hacen, hasta cuándo lo van a hacer, y bueno, va a ser eso. Toman una decisión, hay, 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 debe ser ese manejo energético-dinámica donde vamos a manejar energía para que todo fluya, y bueno, va a ser una respuesta muy integral desde la cuestión humanista, desde la cuestión energética con los ángeles, la cuestión mágica, poniendo en ejercicio a nuestro mago interno. Eso, la verdad, me parece sensacional, va a estar padrísimo, de verdad, acá ya estamos todos entusiasmados por, este, por que ya sea, ahora sí, que ya queremos que sea mañana. Sí, yo también, la verdad es que estoy muy contenta, y bueno, también tengo que convivir con todos ustedes, con toda la gente hermosa de Kirchner, que además se ha comentado, que es una ciudad hermosa, que me encanta Peña Libertad, y bueno, pues ahí vamos a tener oportunidad de estar en el día de mañana, de casi 175, así que, ten certeza, porque realmente invertimos para todo, pero no invertimos en nuestro propio desarrollo humano, yo creo que es de las cosas más importantes, porque de ahí parte todo, ya podemos tener una economía estable, o más o menos, una relación estable, o más o menos, o más o menos, pero realmente creo que es importante invertir en el desarrollo de su propio ser, porque de ahí se genera absolutamente todo, José Antonio, así que la invitación es para todo el público de que hay que estar con el que se necesita, en este caso, en este caso, en este caso, a partir de la tarde, en esta fiesta, en este encuentro de nuestros trabajadores de la luz, y bueno, es un encuentro con su divino Ángel Guardián. Así es, Ariadna, pues te agradecemos muchísimo este enlace, ya estamos, te digo, entusiasmadísimos, así es que amigos, mañana recuerden la conferencia con Ariadna Tapia en el CKT 175, en la página de Beckham Brokers, van a poder ver toda, toda la información, y Ariadna, pues te agradecemos muchísimo este enlace, y nos vemos mañana, mañana por acá nos vemos. Ya mañana, ya mañana, un abrazo muy grande a todos ustedes, y bueno, pues ahí nos vemos por mañana, y toda la luz del mundo quiere estar hoy. Claro que sí, muchísimas gracias Ariadna, bendiciones, y nos vemos mañana en la tardecita. Igualmente, bendiciones. Gracias, hasta luego. Muy bien amigos, y bueno, ya para terminar el programa, tenemos un pequeño video también con mi querida Rebe, que acuérdense que les recomendamos muchísimo, muchísimo, lo que yo les diga es poco, de lo rico que van a comer en el Fogondo Brasil, ya tenemos por ahí, creo que ya listo un, este, un videíto muy especial que preparamos para ustedes, y recuerden que ahorita tienen bufet en $149.90, y después de las 7 pueden llegar con toda su familia, y el bufet cuesta $109.90, así es que, no sé si debe ya, tengamos por ahí ya listo un videíto, ahí en el cabine, ah por ahí ya listo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! También queremos preguntar a las personas que vienen a comer aquí, cómo han visto los servicios, cómo les gusta este lugar. Dice el señor, me voy a decir Rodrigo García, por favor. Claro que sí, mira, está muy recomendable, la verdad, la barra de saladas, los portos, todos los portos, y todos los hemos probado, muy rico, muy recomendable. Realmente es un lugar amplio, bonito, y mucha variedad de comida, los dos, los dos, los dos, los dos.